¿Por qué cada vez queda menos para que podamos volver a las calles a estrenar la primavera? Contamos con estos atuendos maravillosos con los cuales puedes disfrutar en esta primavera. Te pondrás en práctica en cuanto terminen los conflictos. Así es de que ánimo y a ser siempre positivos y a vestirnos siempre con alegría. Empezamos con este video muy bonito, Pantalones de Mezclilla 2020. Aunque el pantalón de mezclilla es una trayectoria re larguísima en el cual viene de épocas. Más épocas pasan y pasan décadas y el pantalón siempre lo usamos. Pero bien, aunque tengamos un montón de ideas para vestirnos, para estar en la casa y estar siempre con mucho estilo. Y si necesitamos a veces un poquito de inspiración, echémosle vistazo a algunas revistas, a algunos videos. Leamos, para nosotros informarlos cómo está la moda y cómo debemos de poner ciertas prendas que a veces las tenemos en casa. Pero desafortunadamente a veces no nos da la cabeza para ocupar ese pañuelo, ese cincho, esa cartera, ese cinturón. Ver esa blusa donde le hacemos el nudito, en fin. Si eres de las chicas que te gusta esta clase de vestuario, estás en el lugar correcto, puesto que aquí encontrarás diversidad de atuendo, diversidad de office. Con mucho estilo y con mucho glamour, sobre todo sin perder esa elegancia que tú tienes. Échale un vistazo hasta el final del video, invitándote a que te suscribas, a que compartas y dejas un super like si a ti te desea. Así es de que estamos acá viendo ideas, propuestas, descubriendo nuevas ideas para estar cómoda siempre y salir siempre muy elegante. Aunque los tiempos cambien, pero la ropa siempre va a estar allí. El pantalón nunca pasa de moda. Aunque te aseguro que volvamos a diferentes cambios, con varias lecciones, vamos aprendiendo un poquito el cómo vestirnos el día a día. Puesto que se nos hace como monótono a veces el vestirnos todos los días. Vamos al trabajo, qué me pongo, qué no me pongo, esto no me gusta. En fin, nos hacemos tantas cosas que las tenemos las cosas allí y podemos vestirnos. Pero esta ropa que te estoy mostrando aquí es una ropa en la cual la puedes ocupar para actividades semi-formales, semi-informales. Puesto que hay atuendos con los cuales los puedes llevar a la oficina, puesto que las blusas son bastantes casuales. Así de que atrévete a usar un atuendo de esos. Si eres una de esas que está viendo el video y que ya usa estos atuendos, te mando un abrazo y un beso. Y si eres primera vez que estás acá, también te mando un abrazo. Entre los muchos planes que estamos haciendo para ese montón de ideas y tener metas y empezar nuevamente esa imaginación de look y tendencia, llegamos casi hasta el final del video para que te nutras de un poquito de conocimiento sencillo, como siempre se los he dicho, pero con mucho amor. Así de que disfruten el video, suscríbanse, compartanlo, díganle a la vecina que está lindo el office y que también ella comparta estas ideas. Así de que...